Vamos al resumen informativo con Rigo Gutiérrez. Rigo, muy buenas tardes. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Pensionados del Istezón se manifestaron esta mañana frente a las oficinas de la institución para exigir el pago correspondiente al mes de noviembre. El titular del Istezón, así como el gobernador Durazo, salieron a escuchar a los manifestantes y dijeron que pagarían a tiempo. Por otra parte, en sesión del Congreso del Estado, los diputados ratificaron en su cargo al fiscal anticorrupción. Además, se anunció la remoción del fiscal electoral. En la nota policíaca, las madres buscadoras de Sonora informan que la noche del domingo, allá por rumbos del Cerro Colorado, localizaron el cuerpo de Cristina, una mujer de 26 años de edad. Anoche, en el estacionamiento del Walmart, Vado del Río, fue acribillado un hombre. La fiscalía lo identificó como Pedro Emanuel, de 22 años, originario de Guaymas. En la nota nacional, Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aseguró que su lealtad está con el presidente. Desde Nueva York, el presidente López Obrador dijo que propondrá a la próxima Asamblea General de la ONU un plan mundial de fraternidad y bienestar para la población más pobre del planeta. Mientras tanto, aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, padres de niños con cáncer bloquearon los accesos a la Terminal 1 en demanda de medicamentos. Esta es parte de la información. Muy buenas tardes, muchas gracias.